En el video de hoy estamos acá con Pato Loco, ¡Oli! ¡Oli! Y lo que vamos a hacer el día de hoy es, vamos a jugar a Colorea o Muere Pero esta vez serás capaz de pasarlo Sí, voy a ser capaz de pasarlo Chicos, si quieren ver la otra parte de este video Bueno, no, la otra parte de este video no Realmente cuando jugamos con Pato Loco vayan a verlo a su canal Que se los dejo en la descripción Y ahora, si quiero explicarles antes que nada Estamos en la zona segura Nos está persiguiendo este bicho de acá que están viendo medio extraño Y Pato, tenemos que pasar por las puertas de los colores que tenemos en el bote E ir encontrando los pinceles y escapar de este lugar endemoniado, vamos, ¿no? Tengo que decir una cosa, soy de las pocas de este servidor Que tiene una victoria ¿Tenés una victoria ya? ¡Ay, para, para! ¡Una brocha! ¿Ya tan pronto? Pato, sí, encontré la primera Chicos, de 13 tengo la primera ¡Ew! Pato, acá está la primera puerta, la roja Sí, ahí se está acercando el bicho ¿De a poco se va acercando el bicho? ¿Qué pasa? ¿Que no puedo pasar? ¡Está acercando el estornillador! ¡Ay, ay, ay! Chicos, cuando vemos esto en pantalla es que se acerca el bicho Meli, sígueme, sé por dónde ir ¿Sabes? Hay que ir por dónde está el bicho ¡Pato, Pato! Sígueme, sígueme, sígueme ¡Para, para, Pato! ¡El bicho! No, 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 ven, ven, Meli, ven, que se ha ido ¿Se fue? ¿Se fue? ¿Dónde estás, Pato? Ven, sígueme aquí Acá, hola Venga, sígueme por aquí, sé dónde hay que ir Y hay que ir por aquí Tenemos que agarrar, desatornillar esto y meternos por esta puerta ¿Qué es esto? Una sala muy random Estamos en un lugar muy extraño Y dice acá Ahora puedes abrir la puerta naranja y esconderte en las paredes naranjas ¡Es verdad! Nos podemos esconder en las paredes de este mismo bicho Pues vamos a apurarnos porque está aquí el bicho ¡Para, para, para, Pato! ¡Mori! No me digas ¡Mori, tío! ¡Mori! Para, salga a la tía de café Compra vida extra O sea, ponte una pared naranja Ok, ok Y compra vidas Es verdad Tengo que comprar vidas Porque si no compro vidas, chicos Tengo que empezar de cero Y ya nos pasó en el video de Pato De tener que empezar de cero ¡Ay, ay, ay! El bicho está al lado nuestro No puede ser Tengo que gastarme otros 19 Robux Ahí está ¡Listo! Ahora sí Bueno, tenemos el bicho acá cerca ¿Por dónde está? Que no lo veo Les quiero mostrar el bicho, chicos Pero bueno, por acá está ¡Hola, Pato! ¡Acá estás de nuevo! ¡Holi! Estoy aquí, sí Tengo que empezar a trabajar de nuevo ¡Otra vez, Pato! ¡No! ¡Ah! ¡Ahí viene el bicho! ¡Ahí viene el bicho! Bueno, yo ¡Espállate! Me voy a buscar la pared naranja Mucha suerte, Pato Nos vemos en otra vida ¡Uy! ¡Otra brocha! ¿Cómo que mucha suerte? Nos vamos en otra vida Mucha suerte, Pato Te digo una cosa Vos en cualquier momento Me vas a igualar ¡Ay! ¡Ahí viene el bicho! En cualquier momento Me igualas ¡Ahí viene! ¡Miren, miren! ¡Ese es el bicho, chicos! Me pasó por al lado Y claro, como tiene la pared naranja No me vio ¡Qué bicho más extraño! ¿Pato, estás bien? Sí, yo estoy bien Yo estoy aquí intentando Encontrar la pared naranja Que no la encuentro Eh, veníte Vení A ver si puedo guiarte ¡Ay, ay, ay, ay! No te veo No te veo Yo tampoco te veo, Pato ¿Estás por acá? ¡No! ¡No te veo por ningún lado, Pato! Estoy cerca del bicho ¿Estás cerca del bicho? Yo no Bueno, Pato Trate de ayudarte Perdóname Dice lo que pude Pero es que si no Me voy a terminar perdiendo ¡Ay! Lo encontré La pared naranja ¡Ay, lo encontraste! Ah, estás acá al lado mío Entonces, hola ¡Cuidado, Pato! ¡Cuidado! 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 ¡Pared amarilla! ¡Uf! Casi me muero Dios Eso estuvo muy cerca, Pato Vente por aquí conmigo Sígueme Ok, voy Voy, que sigo, que sigo Vale, aquí tenemos otro pincel más Ya tenemos cuatro Yo ya lo agarré ¿Cómo que cuatro? ¿Cómo que cuatro? Yo tengo tres ¿En qué momento? Cuidado Cuidado, cuidado Vamos poco a poco Vamos poquito a poco Vale Y aquí está Está aquí la amarilla ¡Amarilla! Ok, listo Pared amarilla Ahí viene Ahí viene el bicho Ahí viene el bicho Ahí viene ¡Uh! Pasa, pasa, pasa Vente, vente, vente Dios Para, para Ah, pensé que acá había como un martillo flotando No, men Hay que ir por el lobby Ah, oh Con lo que tanto te gusta, eh Los lobbies Ay, no Miren lo que es este lobby, chicos Es súper complicado ¿Cómo me voy a pasar yo esto? No tengo ni idea A ver Vamos a intentar pasar esto acá Así Tú puedes Confío en ti Bueno, bueno, bueno No confíes tanto que estás haciendo mal, eh Uy Chicos Tengo miedo de morirme Lo pasé Lo pasé a la primera, Pato Ya me estoy convirtiendo en toda una pro playa Estoy muy orgullosa de ti Gracias, gracias Ahora lo bueno es que podamos ir, ¿no? O sea, yo tengo cinco pinceles Y tú tienes todavía cuatro Yo tengo cuatro No puede ser Tenemos que buscar la pared verde ahora Dale Vamos a buscar la pared verde Pero ¿Dónde conseguimos? Ay Pues porque está aquí el bicho Pato, está acá el bicho Cuidado, Pato No salgas A ver ¿Salimos o no salimos? Yo salgo, yo salgo Vale, no está por aquí cerca No, no está Ok Estoy acá con vos, Pato Estamos Los dos somos un equipo Vale Sígueme Si yo me muero, vos te morís A ver, pero aquí habrá algo ¿Puedo hacer por aquí algo? No No hay No hay nada, ¿no? Capaz, sí No sé A ver, a ver Hay por aquí un laberinto Hay muy pocas paredes verdes, eh No sé dónde estoy yendo Yo tampoco Pero te estoy siguiendo, ¿sabes? Así que todo depende de vos, Pato Perdemos Mira, otro pincel Oh, sí Cinco pinceles, chicos Ya tengo cinco Pato Para, estamos donde el destornillador Sí Vale, sígueme Dale Te sigo Estoy detrás tuyo siguiéndote, nomás Te digo algo No quiero presionarte Pero si llegamos a morir Voy a hacer tu culpa, ¿sabías? ¿Por qué? Estaba por acá La puerta ¡Oh! ¡Otro pincel, Pato! Ah, sí, ya lo tenía yo Ah, ya lo tenías Ahora estamos igualados de pinceles Cuidado Vente, 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 vente Voy, 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 voy Voy a irme de bicho Vale Vamos a esperar Que pase de aquí cerca, ¿vale? Acá está, acá está, Pato ¡Cuidado! No pasa nada Sí, lo pasó por al lado Vente, vente, vente Sígueme, sígueme Sígueme porque la pared verde Puede ser que esté por aquí Por acá Vos decís que está por acá No sé Para mí que estaba cerca De la pared púrpura Pero nos perdimos No, nos perdimos, Meli No nos perdimos Vos decís Mira Ves, te lo dije ¿Está? No jodas Sos todo un pro-player Un genio, Pato, ¿eh? Te lo dije ¡Qué genio! No me jodas Vale, tenemos el Verde azulado Vale, ¿sabes dónde estaba este? ¿Dónde? Este estaba en la parte Del destornillador ¿En la parte? ¿En serio? Sí Bueno, y la pregunta Es cómo llegamos a la parte Del destornillador Porque yo la verdad Sígueme por aquí Vente, vente, vente No tengo ni idea Aquí está el azul Ven recordando Vamos recordando Sí, acá está el azul Cerca de la salida Vente por aquí O sea, yo creo que Cuando tengamos Todos los botes de pintura Vale, y ahora es por aquí Sí Sígueme, ponte la pared Ponte la pared Ponte la pared ¡Ay, Pato! Bien Pensé que me moría Pensé que me moría Sígueme por aquí de nuevo Ok, vamos Yo te sigo, Pato Todo depende de vos Está nuestro futuro En tus manos Vale Tenemos por aquí El verde azulado No jodas Era este de acá No lo había visto antes Menos mal que te tengo a vos Tenemos otro de estos ¿Qué es esto? Un triángulo Tenemos que volver otra vez Donde estamos Tenemos que volver el verde nuevo No jodas En serio Sígueme, sígueme, sígueme ¿Te acordás para dónde quedaba el verde? Porque yo la verdad Que no tengo ni idea Sí, me acuerdo Ok ¿Qué pasó? Creo que se acabó el bicho Bueno, no pasa nada Sígueme Sígueme por aquí Ok, te sigo, te sigo Ahora hay que tirarle Vale, quédate aquí, quédate ¡Oh, Pato me vio! ¡Me mató! ¿Te has matado? Me mató, Pato Me mató Vale, para Voy a partir al principio Para Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno Claro Pato Conserva Tengo las cosas Las tengo Sígueme Acá estoy Hola, hola No puede ser Tú ahora sígueme Muy importante Yo te sigo Está bien, Pato Vamos Y vamos por el mismo lugar, Meli Ok Dale, Pato Vale Vamos A ver Y acá por aquí Sígueme ¿Seguro? Aquí estaban las pools Vale Tenemos por aquí esto Así que es por aquí Es verdad, era por acá Sí Acá, acá Derechito, derechito No, derechito no, por aquí Ok Sígueme Aquí está la puerta No me digas, Pato Se coloca Se coloca y tenemos el azul Ok Que el azul lo acabamos de pasar ahora mismo Es verdad, quedó acá al lado Listo, genial Estamos súper bien Ocho pinceles Y ya casi todas las puertas Bueno, no todas las puertas Pero bastantes puertas abiertas ya Aquí está el azul Está acá el azul Eu, te digo En tu video no llegué tan lejos yo, eh Te juro, no llegué tan lejos Oh, oh Tenemos ahora el cerrucho Cerrucho Esto era al principio Y el principio está para acá Ok ¿Cómo se acuerda absolutamente todo? No tengo Oh, oh Si, si, si Ven, 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 ven Oh, Pato Siente por aquí Me voy a morir A ver Vale, estamos por aquí El púrpura Sí Era aquí Era aquí Era aquí Bien Era acá No puede ser Me coge la tabla Solo eso No tengo que entrar acá Me coge la tabla Pero Pato, mirá Podemos entrar acá Y otro Obi, mando Otro Obi Pero esto es vertical, Meli Ay, ay, ay Esto cada vez se está volviendo peor He caído, me he caído ¿Te caíste? ¿Qué no? Sí, ven, estoy atrapada aquí Uy, uy, uy Tengo miedo No me desconcentres, Pato Pasa, porque me desconcentro y me muero Vale A ver Me pongo acá Ay, ay, ay Chicos, casi me caigo No te la puedo creer ¡Ew! Este es el púrpura Púrpura Y tengo nueve pinceles Vale Bien Sígueme de nuevo, Meli Sígueme de nuevo Te sigo, te sigo Pato, vos sabes dónde ir Yo no Aquí A ver Cuidado que está el bicho, eh ¿Está acá? Está muy cerca Ay, 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 ay ¿Puede ser? ¿Qué? Solo puede Vale, para Me equivoqué en el sitio Me equivoqué en el sitio Sígueme, perdón, perdón, perdón Pato, te equivocaste Y bueno, te estoy pasando todo el juego ¿Qué más quieres? Es verdad Pobre Pato Yo no estoy haciendo absolutamente nada Yo solo lo sigo Aquí ¡Ew! No puede ser Ya abrimos la pared violeta Nunca había llegado tan lejos en este juego Vale Ahora, gira por aquí No, no, no Por el otro lado Por atrás ¿Qué tengo que hacer? Agarra el pincel ¡Ah! ¡Otro pincel 10 de 13, chicos! ¿Qué pasa? Vale, y ahora tienes que intentar poner la tabla Vete un pelín más para adelante Ok Vete un pelín más para adelante Para adelante, sí ¿Y por la tabla? Y pongo la tabla Y no me deja poner la tabla Que sí, tira un poquito más para adelante Y con el, con el, con el ese, ahí ¡Ah! Ahí está Listo, Pato Vale Ahora tenemos aquí el martillo El martillo, el martillo ¿Dónde había que usar el martillo? Ay, no tengo ni idea Vale, esto ha sido algo que hemos agarrado antes Que fue Tienes a la puerta afuera Por la parte del cerrucho, ¿no? ¿Puede ser? ¿No voy a cruzarlo? Por la puerta azul que está aquí A ver Pato ¿Qué? ¿Qué decís? ¿Nos separamos? A ver ¿O no? ¿Puede ser aquí? No, esta parte no era No Yo diría de ir juntos Juntos, vamos juntos Bueno, está bien Pato, yo te sigo hasta el final Lo que no sé es dónde hay que ir realmente Tiene que ser por aquí, por la parte del principio Hay que martillar algo Vale, ven, acompáñame por acá Por acá Algo que martillar por acá Cerrucho Y era aquí arriba No, acá arriba no Vale, era en el otro obi ¿Puede ser? ¿Seguro? No, Pato Ya sé dónde era ¿Te acordás? En la parte del destornillador Hay que ir ahí Hay que ir a la parte del destornillador Vale, pues sígueme que sé dónde está Vení ¡Ah! Que me quedé atrapada en el obi A ver, Pato Te sigo Salimos por aquí Cuidado que está por aquí El bicho estuvo por acá cerca ¡Vente, vente, vente! ¡Está acá el bicho! ¡Está acá el bicho! ¡Corre mucho, Meli! ¡Uh! Ya estamos acá ¿Y aquí? Eh, no, en este no Pato Te confundiste, Meli Claro, fue donde encontramos el destornillador Vení, seguíme Es por acá Era aquí atrás, justo Sí, era acá atrás Que había una pared como de vidrio Y detrás de esa pared ¡Pum! Un coso rosa Vale Y ahora el coso rosa ¿Sabes dónde va? Eh, en la puerta rosa tal vez ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cuidado, Fato! Casi me atrapa ¡Dios! No, casi te morís ¡Vente, vente, vente aquí conmigo! Era aquí arriba ¡Ay! Nos estamos arriesgando mucho El bicho nos está persiguiendo, Pato ¡Era aquí, Meli! ¿Era acá? A ver, te sigo ¡Uf! Estamos a salvo ¡Es verdad! ¡Era la puerta rosa acá arriba! Y Meli Tenemos una llave ¿Y esta llave para qué nos sirve? ¿Es la llave de tu corazón? ¿Bebé? ¿No? ¿No? ¡No! ¿Y de qué es esta llave? Era la llave de... ¿De qué era? No me acuerdo dónde era la llave ¡Ay! No me... Pará No me acuerdo Si por la parte de verde azulado No, no De esa parte no era, ¿no? No, verde azulado no era Bueno, vamos a tener que ir una por una a las puertas Vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí ¡Pato, encontraste la salida! Encontré la salida Y era en el único lugar, literalmente ¡Venga ahí! ¡No! Me caí Yo también No puede ser Fue el único lugar, Meli, que no miré Y fue aquí En este obi Justo al lado del cerucho A ver Este es el primer obi que pasamos A ver, a ver si es por acá ¿Estás seguro que es acá? 100% 100% Sí, uf Es que este obi está bastante, pero bastante complicado ¿Te imaginas llegar a que te diga No, realmente te troleé Aquí no estaba Muero Menos mal era acá, chicos Pato tenía razón Podemos desbloquear Encontramos otra llave Tenemos No, un pincel nomás encontramos ¿Qué? ¿Poste es una llave? ¿Era un pincel? Nos faltó un pincel Uno solo ¿Y ya está? ¿Y nos escapamos? Sí, claro Pero es que este acá está escondido Para alguna zona Que no hayamos visto todavía Pero pará Y sé qué zona es ¿Qué zona? Sígueme ¿Te sigo? A ver, pará, pará Pará, ya te sigo Esperame un segundo Ahí está Dale, vamos Las únicas zonas que no hemos revisado anteriormente, Meli ¿Cuál? Es la zona del principio Pará Está aquí el bicho Ay, ay, ay Cuidado, Pato Está acá Son las zonas, Meli, del principio ¿Cómo las zonas del principio? ¿Cómo? ¿Cómo que en la zona segura? Vente por aquí Porque puede ser que en cualquier lugar de esto Haya un pincel Pero en la zona segura No tendría que haber ningún pincel Míralo Por acá No jodas Se nos estaba riendo en la cara ese pincel Vale No puede ser Quiero ver ahora mismo dónde estamos Tenemos que ir a la boca de los pinceles Para escaparlo finalmente Sígueme Llegar al final del camino Gira, 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 gira Cuidado, Pato Ahí viene, nos persigue Ay, Dios ¡Me voy a morir! ¡Hala, tú! ¡Pato! ¡No! ¡Me morí! No te la puedo creer Compra una vida Que hayas nada más que una Dios No puede ser Menos mal que no me morí hasta ahora Pero no me morí Tener que empezar de cero ¿Te imaginas? Ahora que estábamos por el final Tener que empezar de cero Me muero Vale, sígueme Ahora yo soy llegar, Meli Vamos, Pato Yo soy llegar Y voy a ser la única persona De este servidor, Meli ¿Qué? Con dos victorias Es verdad Porque vos ya tenés una Yo tengo cero Sígueme por aquí A ver Vamos, Pato Yo te sigo A ver, tenemos que venir Estamos llegando Estamos llegando Ay, ay, ay El bicho, el bicho Viene el bicho ¿Me estás siguiendo? Te estoy siguiendo Estoy detrás tuyo Por aquí La puerta La puerta final, chicos Nos vamos hacia la victoria ¡Suscríbete al canal!